¡Hola! Bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Liz Pérez. Si aún no me conoces te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa familia. También no te olvides de activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada que subo un video nuevo. Pues bien, en esta ocasión traigo este maquillaje en tonos amarillos y rosas. Espero que te guste. Si quieres saber cómo lo realicé, no te muevas y vamos a comenzar. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Bisú en el tono número 8 que es el color hielo. Lo voy a estar aplicando por todo mi párpado. Poco a poco voy aplicando el producto hasta que quede completamente distribuido en todo el párpado. Después la voy a estar difuminando por todo el párpado, dando toquecitos para que se difumine muy bien. Este paso siempre lo tenemos que realizar para que tengan más duración nuestras sombras a la hora de aplicarlas. Voy a estar utilizando esta cinta para que nos quede mucho más definido lo que es la parte externa de nuestras sombras. Poco a poco lo voy pegando para que quede bien. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Alicia de Beauty Creation y estaré tomando este tono amarillo. Con una brocha plana lo voy a estar aplicando desde el lagrimal hacia la parte media de mi párpado móvil. Poco a poco voy aplicándolo a toquecitos para que se vaya intensificando más. Si así se requiere voy a estar agregando más producto para que se intensifique y nos quede mucho más definido este tono. Voy a estar utilizando la paleta de la marca Amorous y voy a estar tomando este tono rosa fuerte y con ayuda de una brocha para difuminar lo voy a estar aplicando en la parte externa de mi párpado móvil. Poco a poco voy agregando el producto hasta que se intensifique tal y como lo quiero. Y nos va a quedar muy bien este tono. Siento que los dos combinan muy bonito. También voy a estar difuminando entre los dos tonos para evitar las líneas que se pudieron marcar entre los dos tonos. Recuerda siempre hacer este paso para que no te queden las líneas y tienes que difuminarlo. Primero tomar la brocha del tono rosa y después la brocha del tono amarillo y así sucesivamente. Ahora voy a estar tomando esta paleta de la marca Cara Beauty y estaré tomando este tono beige. Con una brocha plana lo voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja. Esto me va a ayudar a limpiar esa área y que se vea mucho más definida. Ahora voy a pasar a hacer mi delineado. Estaré utilizando este plumón de la marca Bisú. Que ha sido uno de mis favoritos. Del momento. Ya que tiene bastante pigmentación. Y además de que es en terminado mate. Viene muy bien. Se los recomiendo bastante. Voy a estar haciendo mi delineado. Desde el lagrimal. Hacia la parte externa. Para que te quede mejor el delineado. También puedes. Ponerte una cinta así adhesiva. Y te va a ayudar bastante a hacer tu delineado. Si se te complica lo de la colita del delineado. Con este tip te quedará muy bien. Ya una vez terminado de hacer mi delineado. Voy a pasar a retirar lo que es la cinta. Y así es como quedaría. Voy a estar limpiando con una toallita húmeda. Los residuos que me quedaron. De las sombras. Para que quede bien limpio. Y ya una vez hecho este paso. Ahora voy a pasar. A aplicar mis pestañas postizas. Estaré utilizando estas pestañas. Que son unas de mis favoritas. Primero los voy a adherir. La pestaña de la parte del centro. Y después voy a irme a los laterales. Voy a asegurarme de que quede bien adherida. Para que no se nos vaya a despegar. Y así es como quedaría en mis pestañas. Ahora vamos con el rostro. Estaré utilizando este aceitito. Que me ha ayudado bastante. Para hidratar lo que es mi piel. Se lo recomiendo bastante. Es muy económico. Y además deja la piel muy hidratada. Siempre lo aplico. Antes de aplicar todo. Mi base. Ahora voy a estar aplicando. Este otro hidratante. Primer. Que es de la marca de Younique. Que también. Siento que me queda bastante hidratada. Mi piel. Para antes de aplicar la base. La verdad es que los dos productos. Se los recomiendo. Ya que dejan bastante hidratada la piel. Ahora voy a estar aplicando. Lo que es mi base. Estaré utilizando. Esta de la marca de Beauty Creation. En el número 5. Y con la ayuda de una esponja. Previamente humedecida. Lo voy a estar difuminando. Por todo mi rostro. Dando toquecitos. Para que se difumine muy bien. Y que nos quede. Un mejor terminado. Y así voy a estar haciendo. Por todo el rostro. Ahora vamos a aplicar. El corrector. Estaré utilizando. Este de la marca. Pin Up. Que es en el tono. Pal. Voy a estar aplicando. En el área de las ojeras. En el centro de mi nariz. En la frente. Y un poco en la barbilla. Con la ayuda de una esponja. Voy a difuminar. Todo. Lo que aplicamos. A toquecitos. Lo voy difuminando. Para que quede. Bien. Bien difuminado. Y para corregir. Muy bien. Las ojeras. Este producto. Me ha gustado. Bastante. Deja muy bonito. Terminado. Ya tengo un tiempo. Utilizándolo. Y siento que. Me ha gustado bastante. Ya. Para sellar el corrector. Estaré utilizando. Este polvo. De la marca. LA. Que. Me ayuda. Bastante. A sellar. Lo que es el corrector. También siento. Que me ayuda. Bastante. Para que mis ojeras. Se vean mejor. Y como yo tengo. La ojera. Un poquito. Hundida. Siento que. Este producto. Me ayuda. A disimular. Un poco. La apariencia. De mi ojera. Ahora. Voy a estar. Realizando. Mi contorno. Estaré. Utilizando. Este producto. Que la verdad. Me ha gustado. Bastante. Ya que deja. Un acabado. Bastante. Ligero. Pero a la vez. Ayuda a hacer. El contorno. Me lo voy a estar. Aplicando. En los laterales. De mi rostro. Esto me va a ayudar. A perfilar. Más mi rostro. Y que se vea. Más delgado. También lo voy a estar. Aplicando. En el área. De la barbilla. Para evitar. Que se nos marque. Lo que es la papada. Lo estaré aplicando. En la frente. También. Poco a poco. Voy. Ir difuminándolo. Por toda la frente. Donde. Es el nacimiento. De mi cabello. Ahí. Es donde lo voy a estar. Aplicando. También lo voy a estar. Aplicando. En los laterales. De mi nariz. Un poco. De producto. Nada más. Esto me va a ayudar. A perfilar. Lo que es mi nariz. Y así. Es como quedaría. Ya. El contorno. Ahora. Voy a aplicar. Un poco. De iluminador. Estaré utilizando. Este. De la marca. Candice. Y estaré. Utilizando. Este tono. Dorado. Con la ayuda. De una brocha. Plana. Lo voy a estar. Aplicando. En las zonas altas. De mi rostro. Que vienen siendo. Por encima. De los púmulos. También. Voy a estar. Aplicándolo. En el centro. De mi nariz. Y en el. Larco. De cupina. Ahora. Voy a estar. Utilizando. Esta paleta. De la marca. Cara Beauty. Y estaré. Utilizando. Este tono. Naranja. Con la ayuda. De una brocha. Suelta. Voy a estar. Aplicándolo. Voy a sonreír. Un poco. Para aplicar. Lo que es el rubor. Recuerda. Siempre. Hacer este paso. Para saber. Dónde es donde. Debes de aplicar. El rubor. Siento. Que queda. Muy bonito. Este rubor. Aunque siento. Que se me pasó. Un poquito. De un lado. Pero no te preocupes. Si te pasa esto. Lo puedes difuminar. Con tu esponja. Que utilizaste. Anteriormente. Ya una vez. Terminado el rostro. Voy a pasar nuevamente. Con la paleta. Alicia. Y voy a estar tomando. El amarillo. Con una brocha. Plana. Pequeña. Voy a estar aplicándolo. Debajo. De las pestañas. Inferiores. Solamente. Hasta la mitad. Ahora voy a volver. Con el tono rosa. Y con una brocha. Plana. También lo voy a estar. Difuminando. Del centro. Hacia la parte. Externa. Debajo. De mis pestañas. Inferiores. Esto nos va a dar. Un mejor. Terminado. Recuerda. Que si a ti no te gusta. Realizar este paso. Puedes omitirlo. O puedes poner. Solamente. La sombra. De tu preferencia. Ahora voy a estar. Aplicando. Mi labial. Estaré utilizando. Este de la marca. Sanille. Que es un tono. Rosa. Un poquito. Intenso. Quise aplicar. Este tono. Porque siento. Que va muy bien. Con la sombra. Rosa. Que aplicamos. Pero ya depende. De tu gusto. El labial. Que quieras utilizar. Puede ser un tono. Más nude. O puede ser un tono. Como el que estoy aplicando. Eso ya depende. De tu gusto. Por último. Voy a estar aplicando. Este fijador de maquillaje. Que nos va a ayudar. Para que. Se fije más. Nuestro maquillaje. Y nos dure. Por más tiempo. Además. De que queda. Más hidratado. Nuestro rostro. Y nos deja. Un mejor acabado. En nuestro rostro. Pues bien. Este sería el resultado final. De este maquillaje. La verdad es que me gustó bastante. Y siento que va muy bien. Con esta temporada. Si quieres ver. Alguna otra propuesta. De maquillaje. No te olvides. De dejarme. En los comentarios. Que propuesta. Te gustaría ver. Por aquí. Por el canal. Muchas gracias. Por todo su apoyo. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós.